Para el Estado de México Para el Estado de México El Nevado de Toluca es una preciosidad Zoológico destacando un lugarcito familiar Me voy a la bombonera pues me fascina el fútbol Y cuando juega el Toluca apoyarlo siempre voy Soy Toluca, soy Toluca, soy mexicanos señor Tierra de los choriceros que son puro corazón El Nevado de Toluca es una preciosidad Zoológico destacando un lugarcito familiar Me voy a la bombonera pues me fascina el fútbol Y cuando juega el Toluca apoyarlo siempre voy Soy Toluca, soy Toluca, soy mexicanos señor Tierra de los choriceros que son puro corazón Estadolino y querido mi respeto es para ti Con todo el alma le canto la tierra donde nací Me siento tan orgulloso de mi querida región Soy del Estado de México, mexiquense, sí señor Soy Toluca, soy Toluca, soy Toluca, soy mexicanos Tierra de los choriceros que son puro corazón Y zapatella de rica mi topa Sí señor